Pero solo es un recuerdo, ahora ya no existe aquella magia, ahora yo soy solo un nombre, al que saludas sin magia, lo recuerdo perfectamente, hacía frío, nos dirigíamos de nuevo a tu casa, había olvidado allí mi cartera de bolsillo, y sin ella no podría comprar, triunven brillo, al llegar a tu casa de nuevo, me sentí confortable, el calor que hacía dentro era siempre agradable, noté en mi tu penetrante mirada y convencido, a embujales muy despacito, se llevé de nuevo al nido, pero solo era un recuerdo, ahora ya no existe aquella magia, ahora yo solo soy un nombre, al que saludas sin magia, y aquí estoy de nuevo, para recordar aquello, pero lo repito, solo es un recuerdo, no hay magia, aquel día pasaste todos los semáforos en rojo, y recordarlo me parece mentira, o un antojo, y lo recuerdo perfectamente, que frío hacía, de vuelta a casa para buscar mi cartera, estaba allí sobre la mesita del dormitorio, y allí se quedó aún un buen rato, olvidarlo, olvidarlo no lo logro, pero solo es un recuerdo, ahora ya no existe aquella magia, ahora yo soy solo un nombre, al que saludas sin magia, al que saludas sin magia,